Realmente estamos muy emocionadas, es algo que pasó y que queremos que nunca más pase, entonces tratamos entre todos de hacerlo de la MESPOR de manera más natural posible. Se notó la gente que estaba totalmente emocionada, se vieron muchas lágrimas y realmente yo también me emocioné como creo que un montón de nuestros compañeros. Agos, ¿cómo preparaste este personaje? Bueno, la verdad que fue complicado preparar este personaje, más que todo porque fue bastante fuerte tener que mantener todo el tiempo llanto, dolor, nostalgia, arrebato, golpes. Así que bueno, fue bastante complicado, pero lo pudimos lograr con mucho ensayo. Sé que incomodamos a mucha gente, pero también por ahí era un poquito de esa la idea. Así que estamos felices con lo logrado y esperemos que se vuelva a hacer, que se vuelva a repetir. El grupo de Teatro Aura, dirigido por Giorgio Alaniz, nos convocó para ser partícipes de esta conmemoración. Muy fuerte, muy fuerte. Solo puedo decir eso, que no fue fácil. Tuvimos aproximadamente cinco ensayos, pero bueno, nos costaba a todos poder expresarnos, ¿no? Pero bueno, una experiencia diferente para el coro. ¡Gracias!